La Nación La Victoria es seleccionada entre otras tantas fundaciones y asociaciones en lo que se llama Escuela de Géneros, que es un programa del Ministerio de Géneros de Nación. Hay otros programas que es muy importante que se conozca y que se difunda, que con la página del Ministerio de Géneros las fundaciones y las organizaciones pueden acceder a programas que tienen que ver con fortalecer un trabajo histórico. Es fundamental el trabajo que las compañeras van a hacer. Esta Escuela de Géneros va a estar situada, localizada, con un profundo trabajo en los territorios que las compañeras han seleccionado porque tienen mucho trabajo, así como estuvo la Escuela de Géneros en la ruralidad hace poco en San Martín y las compañeras la trabajaron situada en el territorio que venían trabajando. Y está la invitación para que el resto de las compañeras puedan inscribirse, entrar a la página del Ministerio, tienen el programa Articular, que es un apoyo a las organizaciones, tienen las escuelas de géneros, tienen provincialmente el programa Comunidades sin Violencia, que son pequeñas articulaciones, pequeñas grandes articulaciones que potencian el trabajo de las organizaciones. Teníamos dos áreas de género y ahora tenemos 57 áreas de género en los municipios. Han crecido mucho, muchísimo, si piensan en tres años de gestión. Hay mucho trabajo de las organizaciones, hay redes de organizaciones, hay trabajo, tenemos más de 800 promotoras de género en toda la provincia y seguramente tenemos que en conjunto entre el Estado y las organizaciones seguir ampliando el trabajo territorial. Están los programas para que quienes están en el territorio y que vienen trabajando hace mucho tiempo puedan potenciar sus territorios, por ejemplo, las escuelas de género.